Vamos a ver ahora un agarre por detrás, en el que la intención del agresor es levantarme del suelo para tirarme con fuerza al suelo o cualquier otra cosa, o a lo mejor impedir que yo tenga la capacidad de ayudar a un amigo o a una amiga y quitarse de encima en una tangana a una persona. Y vamos a ver un detalle muy importante que tenemos que tener presente para evitar que nos lancen. Otra cosa que tiene mucho que ver con este tipo de agarres es que en las situaciones de cuerpo a cuerpo ya no podemos tener ese famoso brazo del que os hablaba antes de distancia, ahora ya nos encontramos en chikama, lo que dicen los japoneses distancia corta, entonces tengo que evolucionar desde ahí. Vamos a ver el agarre despacito y los detalles para que los vayáis viendo en progresión. Estando de espaldas, pues alguien me coge por la cintura, siempre que me cojan del cuerpo, del cuello, del cuello no voy a poder emitir ningún sonido, solamente como he explicado en otros vídeos, elevar hombros, bajar mentón, lengua al paladar, pero siempre que me cojan el cuerpo tengo que soltar el aire, porque daos cuenta que es un vector de presión que yo tengo que hacer que salga ese aire, no dejarlo dentro. Él me agarra y cuando noto la intención de que me va a levantar, engancho con mi pierna su pierna y bajo un poquito. Después, con las falanges de uno o dos dedos, golpeo, aprieto y libero. Deslizo y golpeo a su estómago, giro con la fuerza de la cadera, golpeo no ahuecando las palmas, que puede causar el reventar los tímpanos, sino simplemente con la parte almohadillada de los dedos. Golpeo ahí y ahora meto un rodillazo en el estómago. No metería un rodillazo en la cara porque puedo causar fracturas muy severas. En todo caso, golpearía con el muslo, que tiene mucha consistencia y no causa el daño que puede causar una rodilla. Insisto en que nuestro objetivo no es causar daño gratuito. Repetimos otra vez despacito las características de esta defensa. Suelto el aire, engancho, presiono, golpeo, presiono, libero, deslizo, golpeo, golpeo, golpeo. Y en ese momento en el que mi pierna va atrás, aprovecho esa fuerza para tirar a Daniel. Golpeo con la planta del pie y tengo mi distancia. Lo vemos ahora a velocidad más o menos normal. De espaldas a Daniel.